Yo voy a hablar de lo que se conoce con el eufemismo de gestación subrogada o de sustitución, en un intento de acercar la realidad que hay detrás de esta práctica en los 10 minutos que me corresponden, que no sé si seré capaz. Tenemos que partir de la premisa de que la gestación, el embarazo, no se puede subrogar y tampoco es una técnica de reproducción asistida. Para que las personas que recurren a esta práctica tengan un bebé, se utiliza un procedimiento de reproducción asistida, sí, efectivamente, pero en el cuerpo de una mujer sana. La madre quedará a luz y luego entregará ese bebé a terceros mediante contrato a cambio de una cantidad estipulada o de una compensación. La mal llamada gestación subrogada es una grave violación de los derechos humanos recogidos en numerosos convenios y tratados internacionales. Se violan derechos de las mujeres que les quita toda su dignidad, su libertad, porque aquí siempre acabamos confundiendo libertad con consentimiento, que además un consentimiento que se entrega y es generalmente irreversible. Se la somete a tratamientos que ponen en peligro su salud y esto entra directamente en contradicción también con los principios de la bioética. Se les arrebata su derecho a la filiación que tanto nos ha costado a las mujeres conseguir. Se las cosifica. También se usurpan los derechos a los recién nacidos, pues a estar con su madre, a su salud primal. No se les reconoce su derecho a conocer sus orígenes, por ejemplo, algo básico en la adopción. Y las criaturas se convierten en una mercancía contractual, como veremos. En resumen de lo que estamos hablando es de explotación de mujeres con fines reproductivos y venta de bebés. Los niños y las niñas que tienen los mismos derechos que las demás personas tenemos que entender que no pueden ser explotadas, no pueden ser tratadas, no pueden ser vendidas y mucho menos regaladas. Los vientres de alquiler son una práctica además, yo me atrevería a decir que clasista, etnicista, racista y sobre todo muy supremacista. Los clientes buscan a madres gestantes normalmente en países cuya mano de obra es más barata y sin embargo los óvulos los compran en países del llamado primer mundo, de los países ricos. Las clínicas, los intermediarios ofrecen maravillosos catálogos donde puedes elegir mametos a la carta, mujeres a la carta, puedes elegir incluso el sexo que generalmente suele ser varón por aquello de lo patriarcal. Puedes elegir el color de ojos de la madre, el color de la piel, incluso la religión que profese la madre. Existe incluso un mercado negro de embriones sobrantes. También podemos encontrar el mercado de la leche materna para alimentar al bebé y darle lo mejor en su primer periodo de vida. De hecho la exportación de leche materna de países pobres a países ricos es una realidad y es un gran negocio además. Y se puede alquilar a una madre dándole un plus para que amamante o que cuide o alquilar a una niñera hasta que ese bebé o esos bebés sean recogidos como está sucediendo ahora con el tema de la pandemia del COVID-19 y las imágenes que supongo que habréis visto todas en la televisión con los bebés amontonados en una habitación de hotel de Ucrania. El tema de la pandemia por el coronavirus está siendo particularmente nocivo para las mujeres que se prestan a alquilar sus úteros. Algunas clínicas incluso han admitido que los vientres de alquiler tienen un grave impacto dañino en la salud porque a las madres se les inyecta además de toda la hormonación medicamentos inmunosupresores que les impiden hacer frente al virus. En cuanto al tema de la genética por ejemplo que es otro de los argumentos que se utiliza prácticamente hemos de decir que la mitad de los procesos que se realiza de vientres de alquiler son con donación de gametos. El tema de los gametos daría para muchísimo porque además ciñéndonos un poco a Europa más del 50% de los óvulos usados por la industria de reproducción asistida en Europa son de origen español a través de lo que se conoce como la donación de óvulos sin tener en cuenta por ejemplo las consecuencias nefastas que también tiene esto para la salud de las donantes que son principalmente nuestras jóvenes que están estudiando en las universidades y nos tenemos que preguntar seriamente por qué el mercado de óvulos europeo es mayoritariamente de origen español. ¿Es que acaso las mujeres españolas somos especialmente dadivosas o es que prima el factor vulnerabilidad económica? El mismo factor de vulnerabilidad económica que afecta a las mujeres que se prestan normalmente a adquirir sus úteros, bueno sus úteros y su cuerpo entero. El argumento también de que la versión altruista puede ser ética pues tampoco se sostiene. El altruismo nunca puede estar vinculado a un contrato, eso para empezar y un contrato priva de libertad a la mujer, además siempre existe compensación por gastos que son muy difíciles de fiscalizar, hay mediadores, tampoco pagan por un servicio que yo digo es que nosotros pagamos por el servicio, por las molestias, eso es falso también, se paga por un producto final que no es otra cosa que el bebé. De hecho hay muchas clínicas que ofrecen garantías y la justicia le da la razón a los clientes cuando demandan por ejemplo a estas por incumplimiento de contrato o porque el objeto real pues no ha llegado a término como en este caso estamos hablando de los bebés. De modo que la ley y los contratos lo que blindan son los derechos de los compradores y no al revés y eso tenemos que tenerlo claro. Pero tampoco podemos caer en la trampa de pensar que cuando se paga una cantidad estipulada se está explotando más que sin pagar un precio estipulado. El principio por el cual algunos países regulan esta práctica en su versión altruista como Canadá, Reino Unido, aunque estén estudiando ahora tratar de modificar la ley, es precisamente para proteger la dignidad de las mujeres a no ser cosificadas, mercantilizadas, explotadas y sin embargo estos mismos países son los que se convierten automáticamente en los mayores consumidores de alquiler de úteros en el extranjero y eso en sí mismo es una gran hipocresía. Pero vamos a hablar del proceso biológico del embarazo, aquí hay muchas madres que me escuchan y cuando hablamos de este proceso pues pensamos pues que es un proceso feliz, muy natural, seguro, pero tenemos que tener en cuenta que depende del lugar del mundo en el que hayamos nacido se convierte en un proceso con muchísimos riesgos. Yo hoy quería dar muy pocos datos pero es importante que sepamos que la Organización Mundial de la Salud estima que 830 mujeres y niñas mueren por complicaciones evitables durante el embarazo y parto al día. Eso significa que son 300.000 vidas que se van y sería inevitable, o sea, que sería evitable que murieran. ¿Y cómo se mide este dato? Pues la ratio de la muerte materna se mide por cantidad. Por ejemplo, en España la ratio es de 4 mujeres, 4 muertes maternas por cada 100.000 partos vivos. En Ucrania, por ejemplo, que es uno de los vecinos principales de los vecinos de alquiler o Estados Unidos se multiplica por 5 esta cifra y la India pues multiplica por 50 esta cifra y tenemos que tener en cuenta que el 99% de las muertes maternas son evitables. Ocurren en países con ingresos bajos y medios, como sucede, no sé, donde ahora se ha trasladado el negocio a Nigeria, a Kenia, que allí la tasa es de 917 muertes por 100.000 o 510 respectivamente, no con respecto a Kenia. El programa de, por una curiosidad y por hacer un paréntesis, el programa del desarrollo sostenible relacionado con la salud materna de la ONU tiene como objeto que se reduzca esa tasa a 70, por debajo de 70 por 100.000 nacidos vivos en 2030, algo que yo veo, una cifra que veo bastante complicado de alcanzar en muchos países. Y se preguntarán, claro, Teresa, tú hablas de países pobres y no de países desarrollados donde también se practican los vientres de alquiler, es decir, la explotación reproductiva y se protege a las mujeres. Yo quiero que tengamos muy claro que el 95% de los casos de los vientres de alquiler son comerciales y que más del 90% de los bebés nacidos por esta práctica lo hace en países pobres. En Baño, India, en India, por ejemplo, muere una mujer cada cinco minutos por causas evitables y relacionadas con el embarazo. Y hasta 2017 se la conocía como el útero del mundo y acaparaba el 50% del mercado internacional hasta que cambiaron las leyes. Pero no es menos cierto que en países tan supuestamente desarrollados como Estados Unidos, donde está legalizado en algunos estados, en otros países no, el índice de mortalidad materna se eleva de una manera alarmante en comparación con otros países. Estados Unidos ostenta la tasa más alta de mortalidad materna de los países ricos y es uno de los pocos donde la muerte materna ha aumentado en lugar de disminuir. Y como digo, resulta muy alarmante y contradictorio que mientras que distintos gobiernos de los Estados Unidos o de América Latina, por ejemplo, que prohíben el aborto, que recortan coberturas sanitarias e incluso penalizan a mujeres con la cárcel o con tener que pagar un seguro extra para que se les practique un aborto en caso de violación, algunos estados permitan el negocio de la mal llamada gestación subrogada donde se producen lo que eufemísticamente se conoce como reducciones fetales que no son más que la legalización de los abortos en los lugares donde está prohibido. Y solo y exclusivamente para los vientres de alquiler. Hemos escuchado a nuestra compañera Ximena Salinas, que me ha puesto la piel de gallina al escucharla, hablar de la violencia patriarcal e estructural que sufren las mujeres y niñas en América Latina. Ahora a esto súmenle la violencia de la explotación reproductiva que se ha cebado también con muchos lugares de América Latina y que se ha convertido en una fuente de ingreso para mujeres sin recursos, que prefieren embarazarse para terceros antes que prostituirse a pesar del estigma que supone a nivel social porque lo consideran venta de niños. Y en vez de luchar por priorizar la lucha contra la pobreza por las mujeres, contra las desigualdades y así como intensificar los esfuerzos para promover la adopción y proteger los derechos de las mujeres y menores, incluidos los derechos sexuales y reproductivos, la industria lo que empuja es a regular una práctica que es eugenésica y supremacista. Yo para terminar quiero aprovechar para felicitar a las valientes compañeras latinoamericanas que han lanzado un manifiesto latinoamericano contra la explotación reproductiva al que invito a todas a firmar y a apoyar. Y desde la coalición internacional contra la maternidad por sustitución de la que estos bienes de alquiler forma parte, se ha redactado una convención internacional abolicionista de la maternidad por sustitución y se trata de un tratado internacional similar al que se aprobó en su día contra la esclavitud, a la que también invito a todas las asociaciones y plataformas a apoyar y firmar. Porque para evitar la paradoja de la vulneración de los derechos de los bebés, cuando se exige su inscripción, hay que focalizar el problema inicial, que es la explotación reproductiva de sus madres. Los bebés de alquiler son una práctica que socava la dignidad humana de las mujeres y de los y las menores, es decir, el principio fundamental de los derechos humanos. Por tanto, no puede ser regulada, sino que debe ser abolida y erradicada.